hola de nuevo mis ojitos bueno en este vídeo quise hacer una comparación de los auriculares que se ponen para escuchar música es una comparación de los chapas y de los originales bueno espero que este vídeo les guste y vamos a empezar bueno aquí tengo bueno vamos a empezar estos son bueno los que vienen en el metro estos son chapitas porque vean nada más vienen con su dice que para hablar aquí para las llamadas que tanto viene aquí con sus dos bonitas estas el visto entrada y pues son simples están en el metro en los puestos de la calle los de 15 pesos no sea 10 estos estamos no sé a veces que éste es como pone igual como pueden de aquí esto de aquí desde el cable se le rasga aquí a veces como por igual de aquí de la entradita luego están chidos están tan buenos estos pero bueno los originales estos de aquí pero de la marca estos estamos son los originales aquí están reforzados de todo eso están padres todos modificios de una comparación de los originales y los los chapitas los que hacen la comparación y aquí está la comparación tanto de la marca están padres tan chidos todos pues que hacen la comparación de de estos de estos de los audífonos y los otros par de audífonos no se deja una comparación y pues bueno espero que este vídeo se ha gustado no sé opinen no sé si es que si quieren caro una comparación de otra cosa largo no sé y bueno espero que se ha gustado el vídeo y pues igual aquí comenten opinen abajo en la descripción y también suscríbete a favor para más vídeos tú elegís el contenido que estás viendo el contenido más y no vamos a seguir a recargar quiero quiero que hagas esto no sé si salgas a la calle a preguntar no sé no sé yo lo hago pero suscríbete y comenta que los cuentas por favor me me da mucho tengo snapchat tengo instagram tengo twitter tengo facebook entonces al caradito para que te suscribas a mi canal y pues igual comenta no se opina en qué es lo que es ver mi canal algo nuevo no sé y bueno espero que te ha gustado tú comenten suscríbete de donde sea que me veas venezuela canadá españa portugal estados unidos no sé dónde veas me veas tú suscríbete por favor para seguir creciendo por favor y bueno entonces aquí comenten en los comentarios que lo quieres ver tú como mujer no tengas miedo tú no puedes decir quiero ver esta niña recargada quiero ver esto no sé cómo se llama en tu casa un tour no sé qué es lo que haces no sé cómo haces ejercicio vamos a ir a la calle que le puse a la gente que hagas comparación no sé qué te toca también tú dime tú opinas me entrenar bueno espero que les haya gustado entonces no sé aquí en los comentarios igual que les pareció mi vídeo de los audífonos de estos chafas de los de los auriculares y estos de aquí que son originales dos de marcas bueno espero que te haya gustado igual suscríbete por favor no es mucho y pues nos vemos y les quería también compartir es bueno me encontré bueno creo que esta es la bolsa y la más chiquita que el mundo está no te lo más chiquita está así la más chiquita que creo tiene para el positivo y negativo para que la conectes está todo entonces creo que aparece creo que esta es la más chiquita que hay de bocina no sé ustedes díganme si si es la más chiquita que hay o todavía hay más chiquita bueno que no sé ustedes digan ustedes comparen y bueno espero que les bueno este vídeo o lo opinen la minucinita bueno entonces nos vemos a la próxima y espero que te gusta este vídeo suscríbete por favor nos viene entonces ya te quita todas las las recomendaciones que te doy y bueno espero que te haya todo este vídeo suscríbete aquí el quito voy a dejar que también eres el saca bajito bueno acabadito facebook twitter todas esas bueno suscríbete le puede ser bueno exactamente hoy en vivo en instagram si se me quieren igual ver en vivo voy a estar como a las de las 8 del no bueno es que no sé si no de 8 a 9 de 8 de 8 a 9 de noche voy a estar en instagram porque si me quieres preguntar lo que sea de mi vida me lo puedes hacer o que te sea un tour mi cuarto no sé entonces para que me esperes de las 8 de 8 a 9 en instagram bueno nos vemos hasta la próxima y ya saben esto está más arriba estoy más aquí en la recarga que nunca y nos vemos suscríbete y comenta nos vemos